Está Fernan Mirás en nuestros estudios y yo quiero un brindis, brindar por la vida. Brindamos por la vida. Por ejemplo. Es Gatoray, es Gatoray. Ya te quiero decir. Hola Fer, bienvenido. Acercate el micrófono, que te quedó muy lejos el micrófono. Tiene chocolate, café, agua, azúcar, absolutamente todo. Hola Fer, bienvenido. Muy bien, ¿cómo andan? Bien, bienvenido. Vamos a brindar por la vida. Brindamos por la vida. Brindamos por la vida porque está presentada en una película que se llama Casi Muerta. Claro. ¿Correcto? La 2 es Casi Viva. Casi Viva. Tenemos el título para la 2. Es la próxima. Y ya te contaba recién, preguntándole al productor, Data, a Rodrigo de la filmación y de la peli y de todo eso, se arrancó a filmar. Pero creo que hubo pandemia en el medio y también... Me parece que al principio, mientras escribíamos el guión hubo mucha pandemia. Hubo mucha pandemia. Bastante pandemia. Y después tuviste vos el tema médico. Ah, creo que fue a dos... Un temita menor. Un temita. Un temita fue a dos o tres semanas de arrancar la peli, lo cual es una catástrofe. Lo cual la demoró dos años. Mirá, lo peor fue que hubo semanas donde el médico todavía no me decía, no podés, me decía, déjame ver cómo evolucionas. Como evolucionaba muy bien, me dijo, espera, vamos a ver. Y cuando terminó me dijo, por un año no podés hacer nada. Para el que no sepa evolucionar de qué, ¿no? ¿De qué tenías que evolucionar? ¿Qué fue lo que pasó, Fernando? Y me dijo que hacía mucho que yo necesitaba algún tipo de evolución en algún aspecto. Que toda la familia estaba muy preocupada porque yo estaba estancada en mi evolución. Laboralmente, en los estudios. Yo sabía las vocales, las consonantes todavía no... Bueno, tuve... Fernán iba a dirigir la película. Aparte, tuviste un aneurismo... El aneurismo lo tenés de antes. De las que salen pocos. De las que salen pocos. ¿O no? Sí, no, igual ahora me estoy cruzando. Yo conozco una gente. ¿Viste que cuando te pasa algo... No sé si en la calle. Claro, claro. Sí, sí, yo estaba en esa fe. Digo, sos un imán, todos tenés. Mirá, ahora me conozco a bastantes personas que le descubrieron que tienen un aneurisma antes. Pero que está inactivo. Y lo tienen que emporar. No, descubren que es como un globito, pero puede estallar. Eso es lo que me pasó. Entonces, como está ese peligro, se lo operó. ¿Por qué estalló? ¿Cabe la pregunta? No. Nadie sabe. Nadie tiene idea. Por la guerra en un extraño. Y entonces, vos metido ahí adentro, me imagino que estabas con el celular. Estás enloqueciendo a medio mundo y haciendo preguntas de todo tipo, planeando salir. Primero me dicen que estoy bien, pero que había dos semanas que todavía era un riesgo. Entonces, estaba como bastante lopado. ¿Estás en el hospital? Linda la droga. Estaba en el hospital, claro. ¿Morfi? ¿Morfina? Morfina, sí, sí. Muy bueno. Rica la morfina. Ah, no, les recomiendo a todos. No, posta que es el calmante bestial y asociado siempre. Si no entiendo mal, hay distintos tipos y hay algunas que son... Me tocó la buena. La buena. Pero de esos viajes, de esos viajes, ¿qué recordás o...? No, lo que más recuerdo son cosas que hice que me... No, no, lo que me pasó fue que a veces entraban y escuchaban que estaba hablando por teléfono de locaciones o algo de la película y entonces en un momento me sacaron el teléfono. Ah, eso me dijo el productor, que los volviste locos a todos con el celular sin parar. Un poquito, no, no, un poquito. Claro, sería porque, además, si te dicen, che, durante dos semanas todavía hay riesgo de muerte o de tener alguna, o alguna, ¿cómo se dice? Secuela grave. Secuela grave. Era como, bueno, estar pensando si en algún momento vas a tener mi plegia de golpe. ¿Cómo hacés para dirigir tus pensamientos? Vendés la tele a la tarde y decís, no, esto me es peor. Programa de chismes, no. Y aprovechaste... Esto es más grave. Quiero brindar por la vida nuevamente. Otra vez. Brindamos Casi Muertas, se estrena en cines. Sí, chicos. ¿Aprovechaste esa ventana del peligro también para aprovechar tu maravilloso humor? ¿Con alguien? Sí, pero no recuerdo del todo. Primero, a un par de personas muy hijas de puta, porque yo no es que hago esto todo el tiempo. No, obvio. Estaba ahí. No, porque me quedé pensando que dejé colgado lo anterior. Hay gente que le descubre una anónima y que conozco una chica en una película que estuve trabajando, que la van a operar, y yo le decía, bien, viste, y era como, pero me van a operar, es una operación. Digo, no, pero claro, a comparación a mí me parece un golazo, que te lo encontraron antes y que te lo van a operar, ya, listo. Y te preguntaba, Clemen, del humor, tenés un humor muy fino. No, también si estás ahí, estaba medio al pedo. Bueno, sí, a la gente que conozco que sería capaz de hacer una hijaputesa así, les hice algunos chistes un poquito. ¿Te contaba alguno? No, 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 no lo contaba, pero lo contó el otro día Peretti en un programa, me mandó un video y contó que me dice que tenía una hemiplegia. Yo no tuve ninguna secuela al toque. Claro, pero dejaste algún mensaje o video. Dejaste un mensaje de audio como si tuviera una hemiplegia y después me dije que estaba tomando cocaína y que estaba mucho mejor y empezaba a hablar bien. Entonces, yo no me acordaba que le dejé ese mensaje a Peretti y parece que hay más gente que me ha dicho, a mí también me dejaste ese mensaje. El otro día mi novia me dijo, no, no, pero a Siciliani le dejaste y me empezó a contar. Era común que dejes esos mensajes. Parece que sí, yo no recuerdo. No recuerdo de verdad. La morfina, la morfina, y estás cerca de la muerte. Pedí mucha plata prestada. Me interesa mucho la morfina y ahora me están buscando para que se la devuelva y se van a cagar. La impunidad que genera la pena, la compasión, la lástima, el amor que despertás y todo eso genera una impunidad que podría... Podría haber aprovechado mucho más. Un poco la peli va a poder. También lo que te pasa es que en el horno no da mucho porque medio que te están asustados. Les ves cara de asustados a todos. Claro, eso es lo peor para mí, ves asustado al que te está mirando. Sí, 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 te devuelve como, uy, upa. Hay una parte de eso en la película que es eso que ella ve llegar a uno que lo viene a visitar y dice, uy, qué mal que estoy, porque no vería nunca, viste. Y ve las caras de los otros, uy, asusto. ¿Qué es Casi Muerta? Contame de la peli. Perdón, no quería, vino el tema solo. No, no querías meter el chiste. No, no, en serio. Está perfectamente puesto. Mucho de eso tiene que ver con gente que sí que conocí, que tuvo experiencias parecidas. O yo también tuve una amiga que falleció joven, que hizo los mejores chistes de su vida, Grace, en los últimos días. Bueno, todos contaban de Rosín, disculpa que te interrumpa bien. En los últimos seis meses. Yo lo conocía y... Seba fue a morfar y no sé quién más. Y como se sentaba en la mesa, lo primero que te decía eran tres chistes negros, tres chistes de la muerte. Muy Rosín. Sin parar, exactamente. Exactamente. Claro. Y antes de que se sepa, encima. Pero bueno. Yo de algún modo tengo la sensación de que mi vieja tenía ese humor y mi vieja estuvo enferma varios años antes de morir. Y algún tío mío. Y en esa circunstancia yo, la verdad, verdad, es que sentí, para esto es el humor. Claro. Ante lo inevitable, ¿viste? Como es una... Descomprimes como muy de chiste de velorio, ¿viste? Que decís, yo siento que en medio no te estás burlando del muerto, sino de la muerte. Como decir, ah, mirá cómo te jodo. Totalmente. Y es reír y llorar también, porque ahí sí, te cagás de risa y bueno, un poquito de llanto. Sí, mi mamá cuando hacía buenos chistes lloraba después. Y todos nos reíamos en la mesa. Hacía muy buenos chistes estando enferma y después lloraba y nos cagábamos todos de risa. Era como, ¿explicaron qué hacemos? Cada vez que metía un buen chiste y se reían todos, se ponía a llorar. Era un viaje rarísimo. ¿Y qué es lo que dijiste, Fernán, esto de la mirada ajena como, uy, como los que te ven, como te ven, te tratan, ¿no? Bueno, que también, un poco cuando empezamos a... Una pensadora. Sí, estás re filosófico. La hubiera metido en la peli. Es que esa frase es la mejor frase de la vida. Es que es verdad. Para mí es verdad. Yo una vez me caí en una moto estando de viaje, me hice mierda, me hice mierda. Y le dije, me duele mucho a mi amigo, ¿cómo estoy? Lo que no me olvido nunca más en mi vida es la cara que puso el amigo cuando me vio la herida. Y yo ahí dije, no. ¿Algo? Sí, me pasó algo grave. Grave. No pasó nada. ¿Tú respuestas? No. Tenía acá un churrasco carne viva, pero de este tamaño. Ah, raspado así. Sí, me raspé todo así. Y mi amigo cuando me ve hace la cara de miedo que puso, bueno, fin de la negra. Te devolvió la... Sí. Bueno, no, lo que pasaba era que estos son cuatro amigos. Una de ellas le diagnostican un mes de vida en principio. Y un poco eso, íbamos pensando lo que todo uno conoce o ha visto o ha tenido a alguien enfermo. Bueno, después en mi caso que ya estaba yo enfermo, yo como que constataba que todo lo de la película estaba bien. Sobre todo el hecho de reírse de estas cosas que no tenía ningún... lo absurdo. Muy profesional lo tuyo, de hacer esa investigación de campo. Trabajo de campo, sí. A mí me llamó... Cuando me internaron en el equipo decía, ¿qué? Fiste a ese trabajo de campo. Sí. Me estás jodiendo. Locaciones. ¿Hay escenas de hospitales en la peli? Hay pocas, pero las que hay tienen muchas cosas... Mucha verdad. Manezca mucha verdad. Muchas cosas que me pasé preguntando. En una escena le citaba que ella tuviera muchos cables. Y pregunté qué podía estar conectado, qué era cada cosa, cuántos... Y yo anotando. Y me imagino que ya... Es una terapia intensiva. Amigos, productores, ya la deben haber visto más allá del estreno de mañana. ¿Te hacen devolución con respecto a esas temáticas también? Como, che, qué bueno, pues yo conocí gente y está buenísimo que lo trate de esta manera. A mí lo que me pasa... Primero, que no puedo creer... Porque vos hacés una comedia y hasta que no la ves con gente, no ves que si se ríen. Entonces, yo había hecho un testeo antes para ver un poco eso, sobre todo porque a veces si se ríen... Si un chiste no funciona, lo podés sacar. Y si se ríen, tenés que dejar el tiempo. Que en el teatro lo percibís. Que dura la risa. Claro, hay momentos que se mueren de risa de cosas que yo no pensé que eran tan graciosas. Y dejar en la edición un tiempo más, porque si no, en el cine no escuchan el siguiente chiste. Pero no es de chistes. Es re de chistes. Ah, no, no, es re de chistes. Toda de chistes. Es una comedia. Chistes. Es una película de chistes. Es una película de chistes. ¿Es de risa? ¿Una de risa? Es una de risa. Natalia dice... O una de miedo. Había una vez un lorito. Pero es de llorar también. Mi suegra. ¿Es de llorar o es de miedo? Lo que pasa es que la película es de reír y es emotiva. Como la vida. Como la vida. Como tu vieja. Claro. Entonces, es lo que la gente dijo. De hecho, llenaron unas fichas un día que hicimos un testeo. Es emotiva y se cagan. ¿Hicieron focus group? Algo parecido, sí. Que es útil en un momento para ver un poco qué película tenés. Claro. Después de tu plan inmersivo en el hospital, ¿ajustaste algo que dijiste que ya lo tenía? Dijiste, ¿esto hay que darle una vuelta de tuerca? Yo pensé a los meses que iba seguro algo tener que modificar, que algo me iba a modificar. Y lo que me pasó fue que fue una alegría enorme, fue, no, es esto, es así. Sí, sentí que confirmaba que estaba bien e incluso me daba más como certeza de que estaba bien. Que estaba bien reírse de eso por los ataques de risa que me agarraron a mí por momentos en la situación. Pero la situación era absurda. Si alguien te dice, incluso el hecho de que pensamos en un momento cuánto tiempo le pueden dar de vida en un guión. Si te dan seis meses, algo podés llegar a hacer. En un mes es nada. Y ella se la pasa diciendo, ¿qué carajo hago? O sea, tratando de... Ahí se compró un cajón y cuando está ahí dice... Es una escena absurda, como, ¿qué hago comprando un cajón? Y pero es que otra cosa podrías hacer. Y trata de empezar por alguna cosa concreta. Que te digan, hay dos semanas donde todavía no te puedo afirmar que te vas a ir caminando de acá. Sí, lo más absurdo... Eso le pasa poco. Lo más absurdo fue cuando me dijeron, te operamos en 20 minutos, la operación es muy arriesgada, lo primero. Y dije... Entonces... Eugenia, es un chiste. No me digas esto. Entonces... Estás diciendo que en 20 minutos por ahí la quedo así de una y decís... Y me pareció tan absurdo que algo de eso alimentó la película después, ¿viste? Como para el personaje de Natalia y también las caras de pánico de los demás. Claro, claro. Trabajaste mucho en eso. Sí, era reinteresante. Las caras de los demás, de ustedes. Y además... Porque vos en 20 minutos, no me lo puedo ni imaginar que te digan. En 20 minutos, todo nada. Te vamos a tirar la moneda al aire en 20. Pero vos tuviste que dar el ok para esa... O sea, ¿podías decir, no, no me operés? Yo creo que ya no, si te dicen... ¿Y qué vas a decir? ¿Me voy corriendo? No, capaz que le decís... No, me da mucho miedo... 20 minutos no llegan ya. ¿Estás peligrosa? No. Sí, sí, no, no, tenía que ser eso, no había mucho... Ahí también te preguntás, ¿qué hago? ¿Le discuto al médico? Pará, pará, pará. No te conviene. Pará, ¿y te hago el cagazo? 20 minutos, pará, tengo 20. ¿Y te doy el cagazo? Hacemos el cambio. ¿Es tan vacío como que te da el cagazo de tu vida o...? El cagazo de tu vida. O no llega a ser... Ah, claro. No era un rumor. Está el precipicio ahí. Sí, sí, bueno. Pará, ¿y estabas con tu mujer en ese momento? Sí, con mi novia, sí, con Eugenia. Con Eugenia. Claro, él es el marido de Eugenia. ¿Y la cara del marido de Eugenia o de la mujer de Fernán? ¿Te la acordás, la cara de ella? Sí, claro, sí, claro. ¿Qué cara? Porque eso... Después hubo un momento en que vino Mariam, la madre de mis hijos, y estaba mi novia y la madre de mis hijos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Contándome. ¿Con Eugenia? Sí. Cuatro años, creo. No sé qué es peor. Bueno, peor es morir uno, supongo. Pero para recibir la noticia, estando al lado, es desesperante. Bueno, es que yo toda la vida la viví de ese lado, ¿no? Claro, claro. Yo tuve amigos con problemas de salud y todo, y hay algo para mí igual, de situaciones que yo conocía, que me habían contado, y la que yo había vivido sobre todo con una amiga, que es que entras y tenés que disimular. Y no sabés. Y además no hay libreto, ¿viste? Eso era lo que más hablábamos con los actores, que me encantaba. De hecho, lo que pasa con los amigos, que son Staltari y Paola Barrientos y Diego Velázquez, es que no saben. Uno dice, no sé cómo ayudar. Yo soy mejor callado, dice, ¿viste? Y Paola, que se la pasa llorando y se va, se esconde. Para que no la vean llorar. Para que no la vean llorar. Y a la vez le dice, no te puedo ayudar en una mierda, porque en cuanto hablo con vos lloro y te voy a llorar a vos, que te morís en un mes, es ridículo. Como que el conflicto de los amigos pasa por cómo carajo disfrazarse de qué, y que ves al otro y estás así y decís, hay un momento que me encanta que Velázquez entra a verla al hospital y hace como cara de feliz cumpleaños a la terapia intensiva. El problema es no sobreactuarlo también, porque te dicen, no mostres tu susto y entras y decís, está re bien, y la otra persona medio que sabe que no está re bien. No, lo que pasa es que el personaje de Natalia, además, es un poco como me pasó a mí en el caso, pero porque yo conocía gente que era así. Mi amiga Grace hizo los mejores chistes los últimos días. Me hizo unos chistes y me cargaba. En un momento en que yo le hablaba fuerte yo. ¿Por qué? No sé. Le mostré un video de mi hijo, porque ella le compró un regalo, y le mostré el video de cuando le di el regalo, y yo le explicaba. Ve, mirá. Y me dice, estoy enferma, no sorda. Fernan me dice, nada, me moría. Se le pasaba gastándonos. Y el personaje de Natalia pasa eso, que es como la que le dice, chicos, son unos idiotas. No sean boludos. Claro. ¿Cómo manejamos esta situación? Y a la vez es un personaje que vive como en una montaña rusa, que pasa de llorar a reírse, a hacerles chistes, es el que más está ahí, es el que está viviendo el viaje. Y que también por momentos ve con cierta tranquilidad cosas que a los otros no, ¿viste? Que están mirando otra cosa. Están ahí en el risco mirando algo que uno no ve, y que uno ve que ella la está viendo. Hay momentos que me gusta mucho a mí, que tienen una charla respecto a eso con Velázquez, que le dice, doy miedo, porque ya me ves tranquila, y dice, es un poco como que se fue. Claro, claro. Como que ya está en otro lado, ¿viste? Sí, una vez hablamos, viene un actor la otra vez, sí, habló de la muerte del padre, creo que lo dijo fuera de aire, más que al aire. Pero viste cuando, nada, pinta charlar un rato y dice, y no, el viejo venía medio de duelo, viste cuando ya lo vimos que ya medio se quería ir. Sí, sí. Como un poco se rindió, un poco bajó alguna bandera, que decís, un poco se está entregando. Es raro imaginarse en ese lugar. Y como hijo también, si es un familiar también, hay que aprender, en realidad no se aprende nunca, adoptar un papel ahí correspondiente. Sí, y además es como, lo que asusta es al que está afuera, porque no sabés bien, el que lo está viviendo está ahí, por los pies ahí, ¿viste? Es como raro, como medio, lo que tienes que es algo medio intransferible, porque o te vas o te quedás, pero quedarte en el borde es medio raro. No se puede. Me parece que esa es como la experiencia. Tuviste, de alguna manera, 15 días en el borde, esas dos semanas que te dicen, todavía hay riesgo. Bueno, lo que me pasó fue que cuando pasaron esas dos semanas... ¿Y quién te dice, ah, dos semanas? Eso. ¿Al minuto? Sí. ¿En cinco minutos se cumplen las dos semanas? No, no, yo es como si no hubiera escuchado que me dijeron eso. Como que lo negué y me ocupé mi cabeza en un montón de cosas. Y en un momento alguien dijo, bueno, ya pasó. Y de golpe alguien le dijo, pasaron las dos semanas, tal vez te damos el alta mañana pasado, y me agarró una angustia que fue como... ¿Por qué? Porque era verdad, porque había pasado. Y ahí dije, ah, estuve haciéndome el boludo dos semanas, como haciendo chistes, como si... Sí, sí, como que fue la llegada. Pero yo eso creo un poco que... El tema es como reírse un poco... La película yo siento que está hecha para reírse un poco antes de que... ¿Para qué estar ahí para reírse? Sí, sí, sí. Está buenísimo, Fer. Está buenísimo tu entrada al mundo de la dirección, que no es la primera, es la segunda película que haces, pero tuvo este episodio que te deposita en otro lugar. Que hubiera elegido. Para siempre. Que hubiera elegido. Soy el víctor sueño de la... Hay luz blanca, hay momentos... Para mí es rarísimo. Hay momentos de luz blanca. Lo elegí y no lo... Y de golpe, sí, sí, es como que es ineludible, porque decís, che, me estás jodiendo. Pero también había algo que se volvió... El otro día Natalia decía, en una entrevista que estábamos haciendo, decía, yo le cuestionaba un montón de cosas de por qué el personaje hacía eso. Y después era como, Natalia, o sea, casi se muere. Dame la mina. Tú ahí. Tú ahí. No, pero no era creíble que la mina que se está por mirar agachiste, sí, sí, es creíble. Sí, 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 todo le parecía creíble porque me había escuchado. A mí me gusta mucho ponerle una mirada diferente a la muerte o la casi muerte, porque en líneas generales tenemos esa cosa solemne de... Sí, es un tema que no se toca, se pone tabú, se pone prohibido, qué sé yo. Además, un poco de... Por momentos pensábamos que había, sobre todo en los personajes de alrededor, que son los que se ven modificados por lo que le pasa a ella, como una tesis sobre la cantidad de pelotudeces que se puede hacer frente al miedo a la muerte. Para mí no es una película sobre la muerte, sino sobre el miedo a la muerte. Y, por ejemplo, sobre todo el personaje de... O sea, los amigos, ¿viste? Como que se les replantean cosas que decís, che... Ella le dice, ¿qué estás haciendo? La amiga aparece con una lista que para mí viene del secundario, de ellas dos, ¿viste? Son cuatro amigos que se conocen de toda la vida, de cosas pendientes. Entonces, su marido quiere que se ocupe de su hijo. Hay que hacerlas en este mes. Vamos a hacer todo esto. Y lee el tatuaje de la chica superpoderosa. Me parece que está vencido. Creo que no da, no da. Y entonces, quiere cumplir con eso, que lo termina haciendo la amiga sola, porque la otra está ocupada en otras cosas. Se olvida de ir, no sé, ¿no? Y hay que hacer baging jumping, todo lo que teníamos pendiente. Y el personaje de Staltari, que siente que tiene que continuar, si el día que muera, tiene que haber tenido un hijo. Entonces, empieza a llamar a todas las minas con algo. A ver si quieren tener un hijo con él, porque no engancha una mina ni loco. Entonces, como a cada uno le pega lo que le pasa a la amiga, y de manera de lo más ridícula, como, bueno, tengo que ser padre. ¿Por qué? Banco mucho que estés contando muchas cosas de la película. No me gusta tanto el director misterioso que no te quiere decir, no, véanla, véanla, véanla. Sí, no, no me contaste nada. Simplemente lo que ocurra, perdóname. Y en tu grupo de amigos, ¿tu cagazo generó algo de esto? ¿Alguno que te dijo, no, yo ahora me iba a poner la pila, voy a empezar a correr? Todos yendo al médico. Sí, todos los chequeos. Ah, claro. Pablo y Charly, todos los chequeados. Todos los chequeos, después de que yo me enfermé. Antes no te hiciste ninguno. Te juro, después le digo porque a Pablo no le va a importar. Le digo, no, no, porque tengo un chequeo. Entonces, estábamos teniendo función. Con arte, está haciendo arte, ahora volvemos a hablar de arte. Y me dice, no, mañana es que no me tengo que estar temprano porque me hacen un chequeo. Y no sé qué. Y digo, che, me dice, boludo, fue culpa tuya. Me empecé a hacer, sí, muchos amigos empezaron a hacer un montón de chequeos. Y pues está el caso del que nunca se hace un chequeo y después le queda un mes. ¿Alguna noticia? ¿Llegaron algunas noticias también por culpa tuya? No, por suerte. ¿El chequeate descubren cosas? Sí, no, no, no. Por suerte todos se quedaron. ¿Y vos con los chequeos? Pero muchos se empezaron a cuidar. Está bien, eso es positivo. Yo dejé de fumar cuando me... Y era en el sanatorio, en el hospital. Faltamente te prendes un pucho. Pero casi como que se me fue. Como que salí del hospital y no quería fumar. Me lo extirparon. No tiene mucho... Me extirparon el deseo de fumar. Veo gente fumar y es como si nunca hubiera fumado. Entonces no es mirito mío. Yo creo que es el cagazo inconsciente y el crack. Más que me pasé el mono dos semanas de... Por fin. Heroína parecida. No lo quise decir, pero el médico también me... Pero Pablo dejó de fumar. También, sí, sí. Pero ahora desde tu enfermedad... Sí. Enfermedad, mirá qué fea palabra. Es una influencia positiva, ¿no? Es una enfermedad que ya no tengo porque... Lo bueno de eso es que ya sabés que no lo podés tener porque te hacen tantos chequeos. Ya está, no tenemos globitos. Estás seguro de que no tenés globitos. Con Pablo Echarri y con Martín Slipa que están haciendo art, dirección de Paladarín. Paladarín Germán Palacios. Exactamente. Los originales. Exactamente. Los de las divisiones. Oscar Martínez falta. Los que ganaron en el 80. El mundial de... El mundial de la tercera estrella. La tercera estrella. ¿Cómo estás con art ahora? ¿Cómo viene el cronograma? Me contento. La verdad que feliz. Porque cuando pasan tres años... Yo alguna obra había hecho tres años, pero es un tiempo, ¿viste? Es una obra que me gusta tanto a mí que es la obra que más me gusta que he hecho en el teatro comercial y el hecho de que te sigue gustando hacerla. Es reinteresante de hacer para uno como actor y la gente se caga de risa. Está buenísimo. Tenemos mucha comedia últimamente. Lleva tres años. Multitavarismo. Tres años. Tres años. Es impresionante. Y antes la habían hecho diez. Miercoles a domingo. Ponele. La hicieron, creo que, digamos, no todos fueron porque empezó Oscar Martínez, después fue Brandón y después Pepe Massa, pero Ricardo Darín y Palacios, nuestros directores, la hicieron catorce años, me parece. Y tuviste en el medio el Darín Oscarizado, que fue a los Golden Globes, a los Oscars, todo eso fue en el medio de... De golpe se va al Oscar. Te mete esas cosas en el medio. Pero para mí vos les metías buenos mensajitos en el medio de esos quilombos. ¿Del Oscar? Sí. Algún gaste, algún chiste. Y para mí era un buen grupete que iba, medio Dolores Fonsi, un poco que son buenos representantes y un poco que les chupo un huevo, las dos cosas medio mezcladas. Y vos serás un buen amigo para mandarle mensajitos picantes. Mirá, lo mejor de todo fue que nosotros conocemos, ¿cómo se llama el fiscal de la película? Estrasera. Estrasera. Un día estábamos ensayando Art cuando él estaba filmando eso. Entonces, un día filmaba en tribunales y vino al ensayo un día que no iba a venir al ensayo. Ensayábamos con Palacios. Y vemos a alguien sentado en la platea, que a veces se mete a alguien en un ensayo. Eso a veces pasa y que decís, no se puede entrar a ver un ensayo. Entonces, suele pasar que estás ensayando, porque es medio incómodo, ¿viste? Y decís, estamos haciéndolo como el orto, porque estamos ensayando. Mirás y ves a alguien. Entonces, suele pasar que alguien dice, perdón, ¿quién sos? Sí, parás el ensayo. Claro. Y de golpe, paramos, miramos, y era Ricardo de Estrasera con los ojos. Porque venía de filmar. Y le quedó Estrasera desde ese día. Llegó Estrasera. Porque no lo reconocimos. Y había un señor de anteojos. Con cara de fiscal. Con cara de fiscal, sentado en la platea. Y estaba viendo el ensayo y empezó a dirigir con los disfrazados de Estrasera. Bueno, invitamos a El Mundo Entero al estreno de Casi Muertas. Se estrena en salas, en cines. Se estrena en cines. Yo pensé que... Hermoso, un sueño cumplido. En la segunda película dije, me parece que ya por ahí va a ser en plataforma. Viste que es muy difícil ahora. Irá a plataforma en algún día. Pero es cines. Sí, no. Además, poder ir y escuchar la reacción del público. Que no puedo ir a la casa. No me dejan. Les tocó timbre y no me dejan. No, además toda la gente en una sala llena es mucho más lindo porque la risa se contagia. Sí, además hay un ritual que, bueno, uno quiere ir al cine también. A mí me encanta. A mí me gusta. Voy muy poco, creo. Desde la pandemia acá, creo que fui dos veces. Pero quiero que sigan estando los cines. Que siga estando la opción. Si yo no me equivoco, el número de gente ya superó. O sea, hubo un momento en que post-pandemia la gente dejó de ir al cine. Y ahora ya se recuperó. Y ese número fue subiendo, recuperando, y ahora superó. Bien. Y la gente va más que lo que pasa en la pandemia. Excelente. En los pre-pandemia. Un golazo, sí. Bueno, el exite. Es Fernán Mirás, director de Casi Muerta con Nati Oreiro, que se estrena mañana, jueves. Nati Oreiro, Diego Velázquez, Arias Estaltari, Paola Barrientos, Gilete, Urtiferea, Ajaca. Ajaca. Alberto Ajaca. Sin repetir y sin soplar. Alberto Ajaca. ¿En qué peligro vi Ajaca? No, es el enclazo que vino a hacer. Buen elenco, muy buen elenco. No, no, no puede creer. Estaba bueno porque son buenos actores de comedia, pero el público se ríe, pero ellos la están pasando mal. Pero está bien. No, es que es eso. Paola llora a la mitad de la película y te reís de cómo lloras. Pero era buenísimo tener a esos actores para poder proponer lo que les pasaba. Era muy... Era bueno porque no siempre tenés conflictos graves como actor. Si es una comedia, usualmente son más livianos los conflictos. Claro, claro. Acá es la muerte. Era interesante para actuar el miedo a la muerte y lo que le pasaba a cada uno, lo que le pasaba a Natalia y a la vez estar haciendo humor. Me hiciste dar más ganas todavía de verla. Gracias, Fer. ¡Vamos, Matu! ¡Vamos, carajo! ¡Brindamos por la vida! ¡Brindamos por la vida! ¿Cómo te ven? ¡Te tratan! ¿Qué pasó con ese termo? ¿Qué pasa? No, no, me pareció raro el brindis. Sí, sí. La copa vacía, un vaso de agua y un termo. Pero es un canto. Emilce tiene un té. Un tecito. Trae algo de un acoso con radioactivo, no sé. Es verdad, es verdad. Tiene morfina, tiene morfina líquida. Una morfinita y volvemos.